Muy buenas, soy Iria y aquí os traigo otro capítulo de Final Fantasy IX. Lo habíamos dejado aquí con Steiner y ya no me acuerdo ni de lo que tenía que hacer. Y me han dicho en los comentarios del otro vídeo que el menú se abre con el triángulo. Gracias a quien me lo dijo, no sé quién fue, pero muchas gracias. Es que soy muy tonta y no había jugado nunca este juego y resulta que se abre con triángulo. Estoy acostumbrada al típico juego en el que menú se abre con Start y pues... No sé ni dónde tengo que ir ahora mismo, estoy dando vueltas como una perdidísima. No quiero... Parece que la gente se está divertiendo. Pero la reina me matará sin encontrar a princesa antes de que termine la función. La diosa Beatrix se reirá otra vez de mí. Sí, odiosa. Debo apresurarme. Cómo rebaja mirar algo que pasa. ¿No quiere contemplarla conmigo como mandante? No es el momento. Por orden de la reina debemos buscar a la princesa Garnet. ¿Cómo dice? Qué misión más importante, Dios mío. Déjalo en manos de Hagen. ¡Al ataque! Tenía que chiquetearle un poco, lo siento. ¿Dónde vas, puto loco? Estoy dando vueltas como una puta retarder. Que no sé ni dónde tengo que ir. Pero bueno. Oye, ¿no quieres ir conmigo a tren un día de estos? No sé. ¡Soldado! ¿Qué hace aquí? ¡Marche ya ahora mismo a buscar a la princesa Garnet! ¡Sí, señor! De verdad, no sé qué tengo que hacer. Estoy perdidísima. Estoy dando vueltas por el castillo. A este paso me voy a prender el castillo de Alexandria de memoria. Y luego mira el Steiner como corretea. ¡Tú! ¡Majo! ¡Estoy muerto! ¡Vaya! Así que usted también se tendrá subiendo a la torre. ¡No, no y no! Estoy buscando a la princesa. ¿Sabes si está arriba? Estaba pensando en subir, pero me he quedado sin aliento, ¿sabes? Vaya... Putos... Mancos. Eh, creo que he vuelto a salir. Sí. Batallo en Pluto, batallo en Pluto. Bueno, yo no puedo hablar mucho que yo de resistencia cero. Uff, estoy rendido. Otro bueno. ¡Steiner! No, señor. No, señor. No es momento de flaquezas. Debo ir... Debo buscar a la princesa. Y a la correteando con Gitán detrás. ¡Uy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es la princesa Garnet! ¡La persigue un bellaco! ¡Voy en vuestro rescate, princesa! Si supieses todo lo que va a pasar, Steiner. ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué careto se le ha quedado a Gitán! ¡Tío, es que salen... Ahí salen tan chispos, eh, Steiner! No, no. La verdad es que la princesita tiene cojones para hacer eso, eh. Porque supuestamente es una princesa. Que... En su vida ha tenido que hacer algo como esto. Así que... Porque... Es que... Una... Yo ya no me atrevería. Y dos... ¿Cómo tienes suficiente agilidad para hacer eso? Y tres... Steiner, te faltan los calcetines. Se le veía la piernecica. Eh... ¿A dónde se ha ido la princesa Garnet? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Sigue sonando la música. Los tíos no estaban tocando. ¡Olé! ¡Oh! Tenía que haberme ido a doler. ¡Oh! ¡Che! ¿Qué hace? Está en la Argentina. Perdonad si no sé hacer muy bien en la gente argentina. ¡Chivo! ¿No te enseñaron buenos modales? ¿Cómo es eso de atropellar a la gente argentina? Y hacerse la burra. Os ruego que me perdonéis. Es que tenía prisa y... Más prisa llevo yo. Que tengo que salir a escena. Me sale muy mal el acento argentino. Objetos no, coño. Equipo. Esto es lo que quería mirar. La mata magos. Sí. Sí que es la siguiente. Pero aquí voy... Las habilidades. Es que si no... Activar... Mi héroe... Por ahora me lo sube un poco esa habilidad. Sí, mi héroe. Único esa habilidad. Bueno, lo voy a dejar así por ahora. A ver que estas dos se pegan. Se enzarzan y se dan de hostias o algo. ¡Ah, Gitán! ¿A vos qué te parece? Yo creo que esta chica es una madre educada. Vale, pero déjame hablar con ella. No me trates como si fuera un estorbo. Vaya. Ruby, después te explicaré. ¿Vale? Lo siento, Ruby. Me sale muy mal el acento argentino. Lo siento, de verdad. Uf, parece que al fin te has dado por vencida. No ha sido como lo planeamos, pero tenemos a la princesa. Caballero. ¿Por casualidad sois tripulante de esta nave? Me cachis. Parece que se ha dado cuenta. Quizá ya lo sepáis, pero... En realidad... Yo soy... Garnet von Alexandros. Princesa de Alexandrio. ¿Por qué pare... Porque parecéis buena persona. Os pediría un favor. Sí, buena persona. Si supierais lo que estaban planeando. ¿Podríais secuestrarme ahora mismo? ¿Qué? Se supone que nosotros íbamos a... Princesa, ¿estáis por aquí? Vienen a mi busca. Supongo que tienes buenas razones para querer huir. Vale, déjalo en mis manos. Gracias, caballero. Bueno, princesa. Con vuestro permiso, procederé a secuestraros. ¡Que espera, eh! ¡Rápido por aquí! No temas, princesa. Es Tina, uno de los nuestros. Menos mal. Os ofrezco mis disculpas por haberme asustado tontamente. No te preocupes. El tío tiene una cara que asusta a cualquiera. ¿Qué tal? Calla, bribón. Muchos quisieran tener un rostro como el mío. ¡Princesa! Vení conmigo, eh. Sigamos la cena. ¡Ostras! ¡Que no he puesto el cronómetro! ¡Dios! ¡Demonios! ¡Princesa! Voy a iniciarlo ahora. ¡Ostras! ¡Que no he puesto el cronómetro! ¡Que tonta soy! ¡Princesa! 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 Son las 11 de la noche y yo grabando Zina, ¿te has metido en un cuarto sin salida? ¿Qué? Lo tengo todo planeado, compañero Mira Ya Lo tenía preparado para cazo de emergencia Princesa Venga, todo el mundo adentro Y pegan ese pedazo de salto No cerréis para que nos sigan, eh ¿La princesa estará ahí dentro? Entraré primero, mi comandante Es que la madre que los parió Qué torpes son Son más torpes que yo Y viví juntos y ya, es decir ¿Qué hace, soldado? Comandante, no me puedo mover Oh, ya lo recuerdo Este era Blank Misión cumplida ¡Era Blank! Sí Creo que Si me ha dado recuerda, era Blank Qué agilidad, princesa Creo que me voy a enamorar de ti Estoy dispuesta a todo con tal de huir, caballero Qué desperdicio Serías una ladrona fenomenal Hablaremos más tarde En marcha ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por aquí? Dios que me pierdo Sí ¡Alto ahí! Princesa, este soldado os rescatará Estás a salvo, princesa Bravo, ha sido la maniobra más brillante en la historia del batallón Pluto Entonces, mucha historia no tenéis No temas, princesa Te secuestraremos sin falta ¿Cómo? ¿Quién diablo eres tú? Quienes protegemos A la princesa Somos nosotros Otra Ay, Dios Contrasteiner No sé si se le puede robar algo Voy a probar Voy a perder un turno robando Caje de seda Gorra de cuero Y no tiene nada Pues ataquemos Como bellacos Venga Atacar Atacar Venga, pues el del bote de un Pluto No pegas, pero nada Le he quitado siete Y le he quitado yo cuarenta y pico Madre de la por el pos Esto ya está más Esto está más done Me habéis obligado ¿Pero qué haces, puto loco? ¿Qué coño? ¡No! ¡Bichos Buri no! ¡Por caridad! Se cojona el suelo con el bicho Buri El caso es que Esa cachovillidad Creo que no la vuelve a usar En todo el juego ¡Ah, los bichos Buri! Y ahí todos locos con los bichos Buri Ahora Y los dos aprovechan a escapar Esta noche se casa mi hija La princesa Cornelia Con el príncipe Snyder ¡Ja! Con el Snyder en mis manos El reino de Sasuns Pronto será mío ¿Este es Marcus, no? Cenaro Hemos atrapado A un tío sospechoso Que sí ¡Ay, Dios! Estos son primos de Tongison Vaya Marcus, muchacho Muchacho No sé hablar, muchacho Es una fiesta Escúchame bien Por más que ames a Cornelia Por más que Cornelia te ame No puedo permitir que se case Con un plebeyo como tú Cuando esta campana suene tres veces Será la hora de tu muerte ¿Y ahora? ¿No hay salida? Gitán Sube tan número dos Vale Princesa Garnet Por aquí No escaparéis ¡Ay, madre! Que se suben al escenario Una campanada más y ¿Princesa? Muchacho Seguid actuando ¿Dónde estoy? Cornelia Es decir, Marcus ¡Marcus! Eso es Muy bien Me agrada el teatro ¿Sabéis? Sigamos actuando La reina debe estar mirando Y no nos venga a hacerle gestos ¿Sabes? Oh, Marcus Como deseaba veros Quiero estar junto a vos Llevadme lejos Lejos Y es que se abraza ¡Oh! ¿Qué dice rey Lear? Les dejarás en paz Jamás ¿Queréis estar juntos? Ja Nunca lo permitiré Cornelia se casará con el príncipe Snyder ¿No es así, príncipe? Y Steiner ahí Pero ¿Dónde me metió? ¿Este soldado? ¿Con la princesa? ¿Quién tenga alguna queja? Se les verá con mi espada Vale, que sí No podemos ganar ¿Que no? Escapar, que sí Son primos Yo dije Son primos Tú y yo Vamos, Cornelia Vez con vuestro padre de castillo No, padre He sufrido suficiente Cornelia No me deis más dolores de cabeza He decidido esta boda Por vuestro bien Comprended Ha llegado tu hora, rey Lear Por la memoria de mis padres Y por mi amada Cornelia Te dejaré Que hable mi acero ¿Por qué? ¿Por qué? Y Steiner ahí levantando los brazos Como un loco Me acabo de acordar de un sueño Que tuve una vez Marcus Perdonadme a pesar de todo Es mi padre Princesa Cornelia Padre Perdonad a vuestra hija Y por favor Perdonad a Marcus No No podré vivir sin oír vuestra voz Sin sentir la caridad De vuestro regazo Qué mal ha sonado eso Solo una cosa Me queda por hacer ¡Marcus! Romeo y Julieta Please ¡Aaah! Estos teatros ¡Aaah! La nevera llora Joder Cómo se le bambulea la chispa ¡Ay! ¡Qué tristeza! ¿Dónde se habrá metido Garret? Si la tías delante Pedazo inútil ¡Lif-lif! ¡Aaah! Y llorando ¡Qué actuación, eh! Sí, ha estado muy bien Ha valido la pena cruzar todos esos tejados, ¿no? ¡Uy! ¡Acorren, sí! ¡Alto ahí! Con que me ando de balde, eh ¡Correte! ¡Ay! ¡Pobrecillo, Vivi! ¡Deprisa, Bobo! Bobo no, Vivi Lo siento Tenía que hacer ese chiste Y ahí había uno que iba gritando ¡Al ataque! Tenía que chiquitearlo otra vez Perdonad a vuestro padre ¡Princesa! ¡Perdón, perdón! ¡Alto! ¿Ha dicho alto? ¡Quietos! ¡Ay, me quemo! Titán, es hora de irse Adiós a la compañía Tantalus Vamos, princesa Este soldado no entiende nada de nada Normal Steiner, no me persigáis más Os lo ruego Comandante Espera órdenes, señor Princesa, no puedo acceder a ese pedido De estar rudo, como siempre Deja ya a ese tío Y vámonos rápido Princesa Y tú, chaval ¿Estás bien? Sí, sí Princesa Os rescataré Rescataré Aunque no queráis Madre mía Madre mía Cómo está la vaina Creo que alguien también se podía robar algo Soy una que yo toman A yo siempre pensando Robar, robar, robar La pregunta es ¿De dónde he sacado Vivi Y de dónde han sacado Garnet La vara? Hay magia potagia Vamos a probar magia negra Uff, 108 Gracias Retirada estratégica 46 Llegaré tarde a mi cita Eso es lo que estaba hablando con la otra Soldado, vuelva Estoy atacando con todos Ahí a lo loco Sí Media Magia negra Piro Pero un piro ya bastará, ¿no? Sí Bah, no ha sido nada Todo listo, ¿eh? Bien ¿Y tú, Blanc? Cuando quieras Entonces sujetaos Joder Con el movimiento ese loco Sí, se lleva a volar Ay, mi madre El barco teatro Coge y se pira Se va haciendo la cruqueta Brinito loca Dale a los cañones Ay, Dios mío Es que no se Venga 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 Ah, Dios Qué mal me cae esta mujer Es más Que le podía haber dado a Garnet Que le podía haber dado a Garnet Es su hija Que no le Ay, madre Que me parió Todos los niños en los tejados Me cae mal Es que más fea Es una Más fea que una puta nevera por detrás De verdad Ay, Dios F1 Por si acá Viva la magia de los simuladores y los quicksaves Vale, atacar A Stainer ¿Por qué ataquí a Stainer? Soy retrasada Atacar al bicho No puedo atacar al bicho Bueno Es que me atacó a Stainer Por lo mejor es que no sé moverme para atacar al bicho Pero bueno Que es lo más probable Soy así de As Soldado, mira detrás de ti No caeré en ese truco Yo creo que deberías caer Stainer Mirad detrás ¿Por qué estoy haciendo ataques normales con B.B.? Soy tonta Rendios ya Bellacos Ese bicho es muy grande Me da miedo Teniendo en cuenta que soy mi manca para estas cosas Es tan probable que la cague El bomb No caeré en ese truco Pero no le pensé a vivir Que al final lo voy a llevar bien El bomb está por explotar Expansión otra vez Y ahora te da por mirar No Viva Stainer ¿Eh? Ostras ya decía yo que no oía por un oído Es que tenía un casco quitado Es que resulta que los cascos grandes que utilizo para grabar Se me han estropeado Solo me funciona el micrófono Y tengo que utilizar los típicos cascos estos chiquitines de meter en la oreja Y tenía uno quitado Y tenía uno quitado Y decía yo que no oía bien Ay la madre que me parió Cuanta gente va a morir hoy en Alexandria Por culpa de la forra esa de brain Ah que mal me cae por favor Si si tu rompe el abanico Que ganas me faltan a mi de romperte de ti la cara Pero bueno ¿Cuánto llevo a todo esto? 16 minutos de cronómetro Más lo que debo llevar de antes del cronómetro No sabe bien cuánto será ¿Qué hora es? 11 y 10 Pues debo llevar casi media hora No, no vamos a atrella En cuanto encuentre un mogul Oh ya me acuerdo de esto La pregunta es ¿Cómo no se quemó el bosque? Mocosa e inconsciente Nunca pensé que fuera capaz de algo así Don Son Ya están listos aquellos juguetes Listos para lo que gustéis, pifate Son capaces de freír a la princesa en un segundo, pifate ¿Quién ha dicho que la mataran? La quiero viva, ¿entendido? Es que es que es que es que es que es que Son Más mala que Agh Y te han ahí Todo matado Me parece que el barco Está un poquito roto Un poquito solo, un poquito Cuando encuentre un mogul Le voy a dejar ya porque esto Ay, ay, ay Estás bien, Zina Yo sí, pero el Prima Vista ha quedado hecho polvo Esto se pone interesante Mira que vendría a caer justo en este bosque Nadie ha caído aquí y ha vivido Pa' contarlo Jefe, el casco está en llamas Y no damos abasto No llores mequetrefe, mejor piensa en cómo apagar el fuego Y no te olvides de rescatar a los heridos Vale, jefe Fuera de la carga Armas, objetos, todo lo que sea útil Si se nos quema todo, nunca saldremos de este bosque ¿Entendido? Apagar pronto el fuego Que no puedo solo con todo ¿Qué hacéis, Aragane? Que dará todo chicharrado Buscamos a la princesa Garnet Que sí No están por ninguna parte Que no Quizá haya quedado debajo del barco Quizá La madre que los parió Si encima de raptar la lema Aplastado no espera algo peor que a la orca Si encima no recuerdo he estado con Vivi y Steiner Por ahí Estaba vivo y tan Eso es saltar del barco en pleno vuelo Ha sido una locura, colega No, he salido volando con el choque ¿Y vosotros? No te preocupes Somos un hueso duro de roed Pero nos espera a la orca La princesa no está por ningún lado ¿Ha salido la indicación de secuencia en tiempo actual? Sí Bueno, la secuencia en tiempo actual Es Una secuencia Que ocurre En el mismo momento Que lo que estamos viendo con un personaje Pero que ese personaje no la vive En plan Son secuencias para el jugador ¿Estáis bien? ¿Todavía no sigue? Cuidado Ahora sabemos que Garnet Muy bien, muy bien No está Voy a guardar Venga Guardar Sí A guardar, cupo Listo Me aburré Algo Ojalá llegue alguna carta Nada Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí Muchas gracias por ver este vídeo Y hasta la próxima ¡Gracias por ver este vídeo! ¡Gracias! Gracias.